Anunciar la ruta del viento de manera oficial sería una noticia prematura ya que aún se encuentran en pláticas con la alcaldesa del Pueblo Mágico de Tecate, con quien ya se han tenido tres reuniones para definir los lineamientos a seguir. Así lo dio a conocer el secretario de Turismo del Estado, Óscar Escobedo Cariñán, durante su exposición en Grupo Madrugadores. En estas reuniones que hemos tenido con la alcaldesa hemos visto cómo podemos avanzar. Es muy importante que el proyecto que hagamos primero esté bien señalizado para no tener ningún incidente, que alguien se nos pierda y demás. Entonces es prematuro el día de hoy darla a conocer porque no se tienen las condiciones. No queremos promover un sitio donde la gente se vaya a perder y vaya a haber una tragedia. Ahora es un concepto que estamos trabajando. Es un concepto que si la anistía privada, si el ayuntamiento y nosotros no nos ponemos de acuerdo, pues obviamente quedará en un concepto. Es importante la participación de todos y es importante que la gente la quiera. Destacó además que Tecate está dando de qué hablar en el resto del país, no solo por ser el único pueblo mágico en la frontera con Estados Unidos, sino por su excelente gastronomía que ya ha hecho eco incluso de manera internacional. En la reunión que estuvo aquí el secretario de la Madrid, secretario nacional de turismo, el participante en la gastronomía fue Tecate. ¿Por qué Tecate? Porque Tecate se ha posicionado en forma importante en el tema gastronómico. Si bien es cierto, a los 25 millones de visitantes que tuvimos en 2016, el 32% llegó por un tema gastronómico, por un tema de vino o por un tema de cerveza artesanal o el maridaje de esos productos. Y Tecate tiene una posición importante en estos productos, pero aparte, el único pueblo mágico fronterizo de la República Mexicana. Comenté que de los 111 pueblos mágicos, en la última reunión de pueblos mágicos, Tecate fue reconocido por lo rápido y lo importante que se posicionó incluso como el único pueblo mágico fronterizo. El secretario de turismo enfatizó que de lograrse concretar la ruta del viento, esta abarcaría la zona de la rumorosa donde se adecuarían las rutas para realizar senderismo y tirolesa, y todo lo relacionado con ecoturismo, aunque se buscaría primero la seguridad de los visitantes, para así evitar pérdidas humanas, como en el caso de la joven que falleciera en una excursión en la zona del Sentinela. Lo forma, tal como lo dice la palabra, una ruta de naturaleza, una ruta donde uno puede ver algunos escenarios extraordinarios de belleza natural, y donde uno puede hacer senderismo, pero para esto hay que tomar las precauciones necesarias para no tener ningún incidente, y no nomás es hacer el mapa, sino es hacer el mapa y explicarle a la gente y tener ciertas marcas o ciertos íconos para que la gente sepa cómo regresarse en este senderismo. Entonces, esto quiere decir una capacitación de tour operadores. Con edición de Abril Cerratos para California Medios, Juno en Lugo.